Hasta hace un tiempo, y bastante poco, un mes, muchos todavía seguían creyendo que la ciencia era la respuesta a todo. Que el hombre se basta a sí mismo. Que en pleno siglo XXI nos bastamos, somos autosuficientes. Y en ocho días, todo esto se está tambaleando y el hombre descubre su debilidad. El hombre descubre su fragilidad. Con sólo ocho días encerrados en casa, y más o menos, ya no podemos con la vida. Lo cual nos muestra, como digo, nuestra debilidad y nuestra fragilidad. Algo que los cristianos lo tenemos que tener muy metido en nuestro corazón. Nos sabemos débiles. Nos sabemos frágiles. Más aún, nos sabemos pecadores. Y aún así, vivimos con esperanza. Aún así, no caemos en la tristeza. Aún así, no perdemos la serenidad. Aún así, conservamos toda la fuerza. Y la sonrisa no desaparece de nuestras caras. ¿Por qué? Esta mañana, cuando estaba ahí rezando en el banco, por una situación familiar, estaba un poco así. Y yo siempre, cuando me pongo a rezar, lo primero estoy un buen rato de rodillas. Bueno, un buen rato tampoco mucho, porque tampoco tengo tanta vida interior. Señor, pues diez, quince minutos, y en cuanto ya no sé qué más que decir, le digo, bueno, pues Señor, ahora ya te toca a ti. Y hoy le he dicho, hoy necesito una palabra un poco especial, Señor. Hoy necesito que me hables con alguna palabra que tú sepas. ¿Y qué he hecho? Pues he hecho lo de todos los días. Coger las lecturas de la misa y empezar a leer. Esto dice el Señor. Mirad, voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. De las cosas pasadas, ni habrá recuerdo, ni vendrá pensamiento. Qué alegría, ¿verdad? Saber que en el Señor, pues todo esto va a pasar. Todo esto va a pasar. Y a cada uno le pasará como le tenga que pasar. Porque estamos en sus manos. Y estamos en esas manos que están llenas de amor. Llenas de misericordia. Y para algunos pasará y seguiremos en esta tierra. Y para otros pasará y habrán abierto las puertas de la eternidad. Porque al fin y al cabo esta tierra que pisamos no es nuestra meta definitiva. Aunque tantas veces vivimos como si lo fuera. Como si realmente este mundo fuera a saciar todas nuestras expectativas. Como si encerrara la promesa que busca nuestro corazón, que anhela nuestro corazón. Y no es así. El único que va a llenar nuestro corazón es Dios. El único. Por eso nuestra esperanza no la tenemos que poner en nada de esta tierra de un modo absoluto. Sino que las cosas de esta tierra nos han de llevar al encuentro con el Creador. Al encuentro con Dios. Con Jesucristo que nos ama por encima de todo. Y por eso tú y yo tenemos que cambiar nuestra mirada. Como pasaba en el Evangelio. En aquel tiempo salió Jesús de Samaría para Galilea. Un profeta no es estimado en su propia patria. Jesús en su casa, entre los que le conocen, apenas puede hacer milagros. Porque creen que saben quién es el Hijo del Carpintero y ya está. El Hijo de María y ya está. Quizás a nosotros nos pase en nuestra tierra que llevamos tantos siglos de fe cristiana que nos parece que ya conocemos a Jesús. Que ya sabemos todo lo que nos puede ofrecer. Todo lo que nos puede dar. Un profeta no es estimado en su propia patria. No es que Jesús tenga que hacer cosas más grandes para que nosotros creamos en Él. Más grande que la muerte y resurrección no cabe. Más grande que la Eucaristía no cabe. Más grande que su misericordia en la confesión cuando podemos. Y cuando no, incluso sin ella, no cabe. No cabe algo más grande. Quizás somos nosotros los que tenemos que cambiar nuestra mirada. Los que tenemos que aprender a redescubrir a Jesucristo en nuestra vida. No como alguien ya conocido. Sino como el verdadero Señor de nuestra vida. Como el verdadero Redentor de nuestras almas y de nuestros cuerpos. De toda nuestra persona. De todo lo que somos. De todo lo que amamos. De todo lo que hacemos. De todo lo que queremos. Por eso igual esta cuarentena. Con todos los sufrimientos que nos va a acarrear. Con todas las debilidades que nos va a manifestar. Con nuestra fragilidad siempre presente. Sea la mejor oportunidad que tengamos. De reencontrar a Jesús. De descubrir en Él la salud. No solamente para nuestros cuerpos. Sino sobre todo para nuestros espíritus. Tantas veces amodorrados, como decía el Papa. Tantas veces apagados. Vamos a pedirle a María, nuestra Madre. Que acudamos a Jesucristo con una mirada limpia. Con una mirada renovada por la gracia del Espíritu Santo. Para poder poner en Él toda nuestra esperanza. Para poder poner en Él todo nuestro corazón. Nuestra vida entera. Cada día, en casa, sin salir. Que tú y yo, en esta cuarentena, nos encontremos de verdad con el Jesucristo que es capaz de salvar nuestra vida. De llenar nuestro corazón, de llenar nuestra alma, de llenar nuestro espíritu. No quiero terminar sin transmitiros a todos los feligrises, en especial de Gallo, de Castillo, Arellano, Lerín y los colegios. Así como a mi familia, que alguno escuchará esto, supongo. Los saludos y bendiciones de nuestro arzobispo don Francisco, con el que acabo de hablar hace unos minutos. Santa María Virgen y Madre de la Asunción, ruega por nosotros.